y listo muy buenas noches a los señores y señoras jerarcas que me acompañan el día de hoy a los señores y señoras panelistas que han tenido la gentileza de igual forma acompañarnos el día de hoy como panelistas y a las y los ciudadanos que nos están observando y escuchando a través de las redes sociales y otros medios de comunicación que hoy están acompañándonos damos inicio al segundo foro de egresos del eje finanzas públicas y acuerdos con el fondo monetario internacional para hoy los objetivos al igual que en este proceso eh que queremos subrayar que están centrados en escuchar visibilizar y en un conjunto de propuestas diversas con el fin de tomar decisiones equilibradas retroalimentar la toma de decisiones del gobierno celebramos que el proceso de diálogo de la escucha a la consulta y de la consulta al diálogo es un proceso que indudablemente nos llena de mucha satisfacción puesto que en el primer momento de el proceso escucha el segundo momento el proceso de consulta sobre los temas del fondo monetario a a negociar con el fondo monetario internacional y el tercer momento avanza hacia un proceso de diálogo social queremos destacar la importancia de la participación aquí deseo eh destacar que en este proceso hemos tenido la participación de las líderes de organizaciones sociales y de cámaras empresariales así como de las y los ciudadanos a título personal hemos recibido setecientas veintiuna propuestas desde desde el dieciséis de marzo al veintiuno de agosto ciento diecinueve personas con opción a diez propuestas por persona o sea un promedio de diez propuestas por persona dentro de ellas sesenta y nueve organizaciones con con una eh representación importante en el país del sector privado del sector sindical del cooperativismo del solidarismo del sector académico y de otros sectores estamos fortaleciendo la democracia de la democracia formal avanzamos hacia una democracia participativa a través de este espacio de diálogo y de contacto con las y los costarricentes debo destacar que con este proceso indudablemente tenemos la oportunidad de entrar en contacto con las y los líderes sociales empresariales y de igual forma con las y los ciudadanos que ciertamente es un verdadero orgullo poder estar entre ustedes el día de hoy y escucharlas y escuchar sus propuestas o ensanchar las propuestas que ya nos hicieron llegar el día de hoy tenemos en en este en este foro la la presencia del señor ministro don Elian Villegas ministro de Hacienda la señora María del Pilar Garrido ministra de planificación la señora vicepresidenta de la república doña Etri Campbell y de igual forma a don Rodrigo Cuero presidente de el banco central nos acompañan también en este en este foro el día de hoy por la asociación de cámaras de empresarios y autobuseros de Guanacaste don Roberto Muñoz Estrada quien es el presidente de igual forma tenemos la participación de la confederación de trabajadores Rero Novaron y nos acompaña hoy don Mario Rojas Vilches quien es el secretario general y de la maestría de planificación de la facultad de ciencias sociales don Gonzalo Ramírez profesor de la universidad nacional debo decir que este aparato me está afectando ruego las disculpas porque voy a retirarme me afecta la visibilidad ver las se me empaña los anteojos así que ofrezco las disculpas decía que por la maestría de planificación de la facultad de ciencias sociales nos acompaña don Rosalo Ramírez quien es profesor de la universidad nacional de igual forma nos acompaña por la central general de trabajadores don Mario Rodríguez quien es el don Mario Rodríguez quien es el secretario general y de el colegio de contadores públicos de Costa Rica nos acompaña don Manuel Sancho Vargas contador público por la cámara nacional de pymes Carlos Peña Quintana quien es asesor empresarial de la federación nacional de cámaras de comercio y asesor empresariales de Costa Rica nos acompaña Francisco Llobet quien es el presidente y por el consejo consultivo de economía social solidaria nos acompaña hoy doña Montserrat Ruiz quien es la directora ejecutiva de la cámara nacional de economía social solidaria por el consejo de mujeres nos acompaña doña Sofía Guillén economista y consultora y también nos acompaña doña Sofía Duarte quien es nos estará acompañando a título personal y don Gustavo Martínez Barbosa quien también nos acompaña a título personal debo mencionar que en este foro también fue invitada la la UCAEP quien declinó de de participar y de igual forma a última hora declinó su participación CADECO en esa dirección deseo en esta oportunidad trasladar la palabra a don a doña María del Pilar Garrido quien será la que hace la la exposición sobre el resumen sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy que nos pueda hacer las propuestas en relación con consolidación fiscal y posteriormente estaríamos entrando en el resumen de las propuestas de gasto con mucho gusto muchas gracias muy buenas noches les ruego por favor subir la presentación muchas gracias reitero el agradecimiento a todos ustedes por su presencia en esta noche a quienes nos acompañan acá como panelistas y a quienes nos están acompañando a través de las distintas redes y la televisión vamos a hacer un resumen sobre la situación de consolidación fiscal de Costa Rica siguiente por favor al inicio de esta administración se trazó una ruta de consolidación fiscal la cual a pesar de haber sufrido algunos cambios en el camino mantiene su estructura original hay que tomar en consideración que si bien en esta administración se arrancó con esta ruta de consolidación venían desde tiempo atrás algunas leyes que son muy importantes también en este proyecto de consolidación fiscal como son la ley para mejorar la lucha contra el contrabando la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal la ley del impuesto a las personas jurídicas la ley de reforma normativa de los regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto y es así además como a los pocos meses de iniciada esta administración también se emiten una serie de directrices para contener el gasto durante el 2018 entre ellas la disminución en el pago de horas extras el congelamiento en el uso de plazas recortes en partidas relacionadas con viáticos y viajes al exterior como algunas de las medidas que se utilizaron para controlar el gasto del gobierno central no obstante el mayor empujón hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas viene con la aprobación de la ley 9635 ley de fortalecimiento de las finanzas públicas hacia finales del 2018 donde hay hitos importantes entre ellos el establecimiento de una regla fiscal reformas de gran importancia en todo el tema del empleo público y sobre todo la llegada a la administración tributaria costarricense de lo que es el impuesto al valor agregado que viene a sustituir al impuesto general de las ventas y que se constituye en un elemento fundamental de la tributación en costa rica en 2019 también hay otros hitos importantes como lo fueron el acceso a los mercados internacionales mediante los cero bonos y la implementación de esta ley 9635 que hacíamos referencia recordemos que es hasta julio del 2019 que inicia el cobro del IVA también dentro de esta ruta de consolidación fiscal está contemplada una reforma más amplia de lo que es el empleo público donde actualmente se está discutiendo en la asamblea legislativa lo que es propiamente la ley de empleo público esta estrategia fiscal siguiente por favor ya materializaba algunos logros importantes en el 2020 en el caso de la deuda del gobierno central se observaba una mejora en el perfil de la misma disminuía las colocaciones de corto plazo aumentaban las emisiones a tasa fija y se mantenían relativamente constantes emisiones en colones igualmente se tenía una mejora del déficit primario por punto por 45 puntos porcentuales del PIB y en febrero del 2020 nuestras expectativas eran cerrar el año este 2020 con un déficit fiscal de 5.9 del PIB lo cual era disminuir un 1% del PIB respecto al déficit con el que se había cerrado en el 2019 y una deuda del 61% del PIB siguiente por favor sin embargo en marzo de este 2020 apareció el coronavirus en costa rica y el coronavirus no sólo nos trae una situación sanitaria distinta sino que también trae un nuevo panorama fiscal tenemos que tener claridad en que la mejor forma de de tener el contagio del covid-19 es mediante lo que se conocen como intervenciones no farmacéuticas es decir no tenemos medicina no tenemos la vacuna entonces tenemos que aplicar otras medidas como el distanciamiento social la disminución de la movilización de las personas e incluso cierres temporales de algunas actividades este tipo de medidas evidentemente corta las cadenas de valor tiene un efecto por el lado de la oferta y por el lado de la demanda hace que la economía se haga más chiquitita y por tanto para efectos fiscales la porción de la economía que toma la administración tributaria se hace menor eso implica que al cierre del primer semestre del 2020 los ingresos totales experimentaron una contracción importante los gastos totales fue necesario incrementarlos en razón de que había que atender la emergencia sanitaria en la que estábamos y esto significó un crecimiento del déficit primario de punto 47 puntos porcentuales del PIB respecto de lo que se había observado durante el primer semestre del 2019 este nuevo escenario económico y fiscal implica según las proyecciones que se han realizado tanto desde el banco central como desde el ministerio de hacienda que el 2020 estaremos cerrando con un déficit fiscal de alrededor del 9.3 del PIB y con una deuda pública que va a estar alcanzando un 70 por ciento del producto interno bruto este panorama fiscal que es mucho más complicado nos obligará a controlar y reducir el gasto del gobierno central diversas acciones se han venido realizando en esa dirección presupuestos extraordinarios tanto el primer presupuesto extraordinario como el segundo presupuesto extraordinario vinieron en la dirección de cortar el gasto público para poder llevar adelante gasto en materia sanitaria y en materia social igualmente el ministerio de hacienda tiene a su mano lo que es la ley 9635 como un instrumento valiosísimo para contener el gasto público en materia de ingresos hay distintas metas que tenemos en mente la primera es aumentar la recaudación fiscal por medio de una administración tributaria más eficiente y activa para ello el proyecto de hacienda digital será clave ya fue aprobado en la comisión y en los próximos días se estará entrando al conocimiento del plenario legislativo y en segundo lugar tenemos una reducción del gasto tributario recordemos que el gasto tributario son fundamentalmente lo que nosotros conocemos como exoneraciones y finalmente habrá que buscar algunas fuentes de recursos frescos temporales unos permanentes otros para la hacienda pública en cuanto al tema del financiamiento buscaremos maximizar las fuentes de recursos externas para esto buscaremos incrementar la presencia de financiamiento multilateral hasta donde sea posible para luego ir ante la asamblea legislativa a solicitar una nueva autorización de colocación de eurobonos lo anterior junto a una serie de canjes de deuda nos ayudarán a disminuir los vencimientos de los próximos años y con ello disminuir la presión que ejerce el ministerio de hacienda en el mercado en mercado local de fondos prestables siguiente por favor simultáneamente disculpen un segundito necesito tomar un poquito de agua la correcta implementación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en todos sus componentes será fundamental como un nuevo desafío en el tema de las finanzas públicas aquí recordemos que por primera vez vamos a contar con tres instrumentos muy poderosos la factura electrónica el IVA y eso se va a unir y nos va a ayudar mucho en lo que tiene que ver con el cobro del impuesto sobre la renta igualmente seguiremos con la puesta en marcha de los presupuestos por resultados aunque en el presupuesto 2020 tenemos cuatro instituciones que ya formularon su presupuesto basado en esta estrategia de gestión pública esperamos incluir más instituciones en los presupuestos de años venideros de igual forma tenemos que seguir adelante con la universalización de las compras públicas la ley de contratación administrativa que en este momento se conoce en la asamblea legislativa será fundamental en ese camino y todo esto hay que complementarlo con la firma de un acuerdo con el fondo monetario internacional cuyos contenidos son precisamente los que estamos construyendo todas estas acciones nos van a permitir no sólo satisfacer las necesidades de financiamiento y estabilizar la deuda en el mediano plazo sino que también seremos capaces de devolverle la confianza a los agentes económicos para de esta manera mejorar nuestras perspectivas de crecimiento y bienestar en beneficio de todas las personas que viven en este nuestro país muchas gracias a todos por su atención y esperamos que la actividad de esta noche sea provechosa para costa rica marvin el micrófono muchas gracias señor ministro seguidamente escucharemos a doña pilar garrido quien nos hará un resumen de las propuestas en materia de gasto público adelante señora ministra gracias vicepresidente un saludo muy afectuoso a quien nos acompañan el día de hoy efectivamente les vamos a mostrar pasemos a la siguiente cuáles son esas principales propuestas en tema de gasto que ustedes han venido proponiendo y también otras personas que han contribuido con este proceso hay en el número uno un tema que tiene que ver con reducir el gasto que tiene que ver con recortar el gasto que no es esencial publicidad consultorías horas extra y otros reducir el estado en un 20 por ciento disminuir el número de asesores de diputados y diputadas aplicar la regla fiscal reducir el gasto en remuneraciones y aquí hay una amplia una amplia gama de propuestas que va desde eliminar incentivos este salariales hasta eliminar el enganche médico topar salarios mayores a cinco millones de colones trabajar el salario presidente ministros magistrados y diputados en reducir salarios mayores a tres millones de colones y disminuir la planilla estatal también hay otras propuestas que se vinculan con reducir el gasto en pensiones eliminar pensiones con cargo al presupuesto nacional unificar los regímenes de pensiones y poner tope a las pensiones de cinco mil dólares o diez salarios bases reducir salarios y pensiones y los ingresos descienden un 20 por ciento reducir la deuda política un 50 por ciento congelar las cuotas organismos internacionales por un periodo dado de tiempo hay un segundo orden que lo que se trata de no reducir el gasto que es una contrapropuesta donde se señala que se requiere asegurar los programas sociales salud educación y vivienda suspender las reglas fiscal temporalmente proteger la inversión pública y asegurar la sostenibilidad del estado siguiente hay un tercer elemento que tiene que ver con la reforma administrativa de la eficiencia en el gasto entonces se señala la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto realizar análisis de costo beneficio y redistribuir fondos fusionar y cerrar entidades ahí por ejemplo proponen fusionar el con mi plan recope combinar y fusionar las cinco universidades existentes también habla sobre eliminar viceministerio vicepresidencias y oficialías mayores reformar el empleo público y proponen cosas desde la evaluación de desempeño por rendimiento justicia salarial unificación de una escala salarial y hacer la reforma al empleo público también automatizar procesos del estado y orientar los gastos a actividades estratégicas para el estado como por ejemplo el tema de la productividad e inversión más desarrollo también hay otras propuestas que hemos clasificado bajo otros temas de gasto donde se tratan temas como impulsar la plataforma unificada de compras públicas utilizar los superávit de las instituciones para financiar gastos aprobar el proyecto pagar crear un fondo para la atención de la pandemia y financiar el bueno proteger con el impuesto único a los combustibles agradecemos profundamente todas sus propuestas y serán parte de lo que está siendo analizado y este finalmente decidido muchas gracias señora ministra a partir de este momento cedo la palabra a la señora vicepresidenta de la república doña quien conducirá el foro así que adelante señora vicepresidenta muy buenas noches muchísimas gracias por estar participando con nosotros realmente lo que vamos a hacer es la dinámica es la siguiente vamos a dar una primera intervención a cada una de las personas participantes por cinco minutos en donde plantearán los temas que consideran más relevantes para el debate lo vamos a hacer en el orden de la presentación que se hizo al inicio en un segundo momento cuando tienen esos cinco minutos yo les voy a avisar en como 30 segundos un minuto de antelación para que puedan ir cerrando la intervención y dejando la la idea concluida en un segundo momento ahí vamos a tener después de esta primera ronda unas intervenciones de parte de el equipo del equipo económico pasamos a una segunda ronda que la haremos entre dos y tres minutos depende del tiempo que tengamos y para luego pasar a las conclusiones de manera que este lo que esperamos es que se pueda aprovechar el tiempo al máximo con sus intervenciones a partir de ya los resúmenes que ha planteado la señora ministra de planificación quisiera pasarle la palabra a don roberto muñoz estrada de la asociación cámara de empresarios autobuseros de guanacaste tiene usted cinco minutos y 26 no se está escuchando don roberto no está verdad bueno vamos a pasar inmediatamente este mientras volvemos a tener conexión con el roberto a don mario rojas bilche secretario general de la confederación de trabajadores rerum novaron tiene usted cinco minutos muchas gracias señora vicepresidenta quisiera decir tres reflexiones aprovechando y maximizando el tiempo que pasó adelante don mario aló ahora sí sí se le oye viendo un mario adelante ok rebajen lo que lo que partí por las zonas técnicas vamos a ver primero agradecer esta oportunidad y debo decirles con toda sinceridad que hubiera sido mejor presencial pero las circunstancias no lo han permitido primero que nada decir que los años 80 iniciaron programas de ajuste estructural pero también inició los programas de desajuste social 40 años han pasado y los economistas de los distintos gobiernos no han encontrado las fórmulas para solucionar el problema de las finanzas públicas y de la eterna deuda interna y externa que vive el país la crisis que hoy día se vive ya estaba antes del COVID-19 el COVID la COVID-19 vino a agravarla pero aquí este país estaba lleno de un diálogo social y este diálogo social no ha permitido ponernos de acuerdo en muchas cosas para salir adelante en primer lugar Costa Rica está en el concierto de las naciones y es un miembro activo de la Organización Internacional del Trabajo suscribiente de un convenio el 144 que es de la consulta tripartita y nosotros como confederación hemos hecho nota que tiene la señora ministra remitida por el de Carmen Moreno de la OIT de pedir el diálogo social tripartito empleadores trabajadores y patronos y en ese sentido juntarnos para sentar las bases y ser la antesala de una gran concertación nacional que es lo que ha venido promoviendo nuestra confederación nosotros en primer lugar con el tema del Fondo Monetario Internacional somos categóricos en que nos oponemos y nos vamos a seguir oponiendo a un acuerdo que tenga como base la privatización o la venta de instituciones del Estado en eso vamos a ser categóricos y nosotros hemos dicho que el tema de esta crisis no se ha resuelto porque no hay concertación nacional porque en esta crisis muchos se han enriquecido más y otros se han empobrecido demasiado incluido las pequeñas y medianas empresas que algunas no se van a recuperar entonces en ese sentido nosotros estamos claros que tiene que haber un acuerdo nacional de levantar este país como buenos y buenas costarricenses entonces nosotros creemos que hay que hacer varias cosas que en el documento y los cinco minutos no alcanzarán pero en el documento que enviamos están revisando sumamente claras en primer lugar nosotros creemos que el ingreso básico de la emergencia para la población tenemos que provocar las mejores medidas que radiquen el hambre que está viviendo el país y segundo que en lo internacional tiene que haber una condonación al principal de la deuda de la deuda externa pública en el ámbito de las políticas públicas tiene que haber la contención de la crisis sanitaria garantizar la salud garantizar la vivienda evitar la pérdida de propiedades la solidaridad con las más vulnerables personas en pobreza extrema el financiamiento inmediato y ahí es donde me voy a detener un poquito por los cinco minutos y gastarlos en primer lugar no se vale que solo a los sectores públicos y a los salarios de los trabajadores le están metiendo el diente por el lenguaje más coloquial para para parir la crisis de la pandemia señor ministro hacienda tener unos números exactos pero creo que redondea por ahí más de doscientos ochenta y tres mil millones lo que significaría lo que el ministro el señor ministro plantea ahora del rebajo del salario escolar del rebajo de los ocho don Mario le quedan treinta segundos entonces aquí hay en esos treinta segundos proponemos impuestos solidarios a las grandes fortunas impuestos solidarios a los altos ingresos intervención del banco central apoyo a empresas y personas y el endeudamiento externo en condiciones blandas con donación de deuda y de deuda externa ahí dejamos el desafío porque el gobierno tiene que desarrollar capacidades de negociación ante los organismos financieros internacionales muchísimas gracias don Mario este pasamos inmediatamente a la intervención de don Gonzalo Ramírez él es de la maestría de planificación de la facultad de ciencias sociales de la universidad nacional muchísimas gracias don Gonzalo tiene usted cinco minutos el micrófono don Gonzalo don Gonzalo el micrófono muchas gracias doña Epsi muchas gracias a don Mario sobre el tema de reducción del gasto hay que ser cuidadoso ¿verdad? me parece que ahí podemos observar típicamente un primer obstáculo a la hora de abordar el tema y es lo que yo de alguna manera me permitiría denominar el tema digamos metafísico o ideológico que hay alrededor del tema del gasto es decir hay amplios sectores nacionales que tienen simplemente la visión de que hay que reducir el gasto del estado porque hay que reducir el gasto del estado porque hay que reducir el gasto del estado no hay ningún razonamiento detrás es básicamente una posición ideológica muy consolidada en algunos en segundo lugar porque es mucho más fácil hablar de reducir el gasto creo que todos los que hemos tenido un paso por administración pública lo sabemos es mucho más fácil hablar de reducción del gasto que lograr una reducción del gasto porque hay toda una normativa hay toda una serie de principios administrativos hay toda una incluso una cultura llamémosle así en administración pública costarricense que por cierto es una administración pública bastante bien desarrollada para nuestro nivel de país de ingreso medio que vuelve el gasto público muy inflexible muy inelástico y no es fácil en la realidad llevar a cabo exitosamente una operación de reducción del gasto hay 30 mil obstáculos a la hora de intentar hacer como no es fácil hacerlo es muy fácil incurrir digamos en una reducción de gastos que sea no la que es deseable sino simplemente la que la que se nos aparece como fácil o como posible y entonces ahí podemos caer en graves errores de criterio me parece me parece que hay un criterio fundamental que debe privar a la hora de enfocar el tema de reducción del gasto que es el tema de valor agregado digámosle así para la población que paga los impuestos el gasto que estamos queriendo reducir la institución que estamos queriendo reducir es su institución que le da un servicio valioso a la población o no para empezar en segundo lugar por supuesto que los criterios de eficiencia y de eficacia son importantes ¿verdad? está utilizando para cumplir sus propósitos sus objetivos y sus metas eficientemente los fondos de esa institución o no en tercer lugar está el criterio de eficacia esa institución cumple con los cometidos para los que fue formada y eso lo vamos a parear con el criterio de si agrega valor o no agrega valor si le mejora la vida a alguien o no si la vida de alguien va a empeorar si esa institución se debilita o desaparece y finalmente es de absoluta importancia no olvidar que un tema va a ser un tema político y que yo no puedo bajo ningún concepto en el ordenamiento institucional de Costa Rica plantear una reducción de gasto sin primero analizar cuál va a ser el costo político las repercusiones políticas de esa reducción porque se me puede puede salirme perfectamente más caro como decimos en la calle puede salir más caro el caldo que los huevos ¿verdad? y no es la primera vez que esto sucede desde otro punto de vista no desde el punto de vista digamos administrativista y de eficiencia y eficacia y valor agregado desde otro punto de vista por supuesto es evidente que hay que considerar con mucho cuidado cualquier reducción del gasto y sobre todo cualquier reducción salarial cuando tenemos una economía prácticamente deprimida en una recesión muy profunda si tenemos probablemente don Gonzalo le quedan 30 segundos si nos queda si tenemos un 20 25% de desempleo y si tenemos todos los negocios de pequeñas y medianas empresas de la avenida central cerradas y además de eso echamos a la calle o le reducimos el salario a los empleados públicos lo único que vamos a hacer es agravar el ciclo económico recesivo y eso de ninguna manera es ni siquiera concebible en este momento por lo menos no en el corto y mediano plazo eso es lo que tendría que decir yo inicialmente doña Epsi muchísimas gracias don Gonzalo muchas gracias por además respetar el tiempo pasamos la palabra a don Mario Rodríguez Bonilla él es el secretario general de la central general de trabajadores por cinco minutos buenas noches muchas gracias este un saludo a todos los trabajadores del sector público y privado que que nos siguen especialmente esos trabajadores de la salud que están combatiendo el COVID-19 este a favor de los costalizantes y los habitantes del país quisiera hacer una acotación en relación a la intervención de Don Elian porque es que Don Elian lo que hace es una exposición de todo el empoderamiento ejecutivo que el gobierno está teniendo en relación a las finanzas este y todo el batallón que viene contra los trabajadores públicos y privados de este país nos parece a nosotros que estas instancias que se están creando de diálogo deben de ser instancias de diálogo democrático y participativo para la construcción pero la exposición de Don Elian lo que parece más bien es que ya está todo construido está consolidado y simplemente lo que hace es venir a exponer una serie de temas que para nuestra Central General de Trabajadores disminuye muy poco la situación precaria que viven en este momento muchas familias seguidamente Doña Pilar hace una exposición de propuestas que hemos planteado muchas de estas propuestas las han presentado el sector sindical aglutinado por las centrales sindicales y nuestra central nos parecen algunas muy asertivas nos parecen muy adecuadas pero parece que es una serie de preguntas no son hechos que se vayan a trabajar o que se vayan a dar pero si son hechos consolidados y que se estén trabajando el proyecto de ley de salario único y el proyecto de empleo público que si viene a eliminar una serie de situaciones en consecuencia del servicio público que brindamos y con esto quiero hacer dar un ejemplo el AIA en este serie de ley no está exenta del tema financiero y van ustedes a cortarle a una institución vital para el país un montón de recursos muy importantes para la salud yo concuerdo con lo que decía don Gonzalo en relación a que hay que tener mucho cuidado en los recursos y lo que se va a delimitar y a recortar en relación a esto mire y es que los números son devastadores nosotros hemos dicho que la encuesta que hace el INEP en el último mes de un 20.4% de desempleo vino a agravar la crisis no solamente de salud sino ahora de desempleo y hambre que va a vivir este país y yo creo como central que debe haber un lema importante y lo hemos planteado en varios documentos hemos enviado tres documentos al gobierno de la república con vastas propuestas para tratar de solventar esta crisis que es una crisis no solo del país es una crisis a nivel mundial muchos empleos ha indicado la OIT que están cayendo mucha hambre está pasando en muchos países pero debemos de sostenernos con nuestro sistema democrático con nuestra idiosincrasia costarricense creemos que la eliminación y la entrega en un cheque en blanco al FMI es la pérdida de la soberanía nacional es la pérdida de instituciones vitales como el INA como la CAJA como el AIA como el Ministerio de Educación Pública que los costarricenses y los trabajadores organizados no podemos tolerar nos parece que el lema de esta campaña y ese trabajo debe ser inmovilidad laboral durante la pandemia eso significa que no deben de haber desempleo me parece muy preocupante que Oña Pilar venga a decir que pueden haber desempleos en el sector público yo no sé si el gobierno de la república no ha entendido que los trabajadores públicos sostienen la mayor parte de la economía de este país y sostienen la mayor parte del estado social de este país a los trabajadores públicos no se les puede eliminar o no pueden evadir el cobro de la caja del seguro social pero en otros sectores si lo evaden y le van a recortar al trabajador público salarios para recortar por supuesto ese ingreso que recibe la caja ese ingreso que reciben otras instituciones que dan un servicio social entonces nos parece que don Mario le quedan 30 segundos este tema y este trabajo que se da acá debe de ser más participativo debe de ser un diálogo y la posición de nuestra central es que debe de surgir y seguir abriendo sino simplemente utilizarse para hacer una mampara diálogo social sino concretar ideas a favor del pueblo de Costa Rica muchas gracias muchísimas gracias don Mario también muchas gracias por la exactitud del tiempo le pasamos la palabra a don Manuel Sancho Vargas él es representante del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica don Manuel tiene usted cinco minutos buenas noches a todos los panelistas y muchas gracias a la señora vicepresidente de la república el colegio de contadores públicos ha venido con ánimo constructivo evaluando una serie de posibilidades que contribuyan a el a mejorar las deterioradas finanzas públicas aquí ya se le ha enviado al señor presidente de la república dos cartas me imagino ya han sido incorporadas en los documentos que tiene la presidencia de la república la primera pregunta que hay que hacerse en el tema del gasto público y del grave desequilibrio que tienen las finanzas públicas es de si el estado que tenemos es un estado financieramente sostenible y que se ha venido obviamente a agravar con la aparición de la pandemia del coronavirus revisando ligeramente algunos datos del banco central al 30 de junio el déficit financiero del gobierno central alcanza la cifra de cerca del 12% y el déficit global del sector público cerca del 5% aquí nos tenemos que preguntar si es posible con la pandemia y después de la pandemia seguir financiando el creciente gasto público con más impuestos y con más deuda pública esto no es sostenible la carga tributaria en costa rica es muy alta y con la crisis de la producción nacional el banco central señala que el imay al 30 de junio la actividad económica cayó por encima del 7% del PIB entonces es necesario aunque estamos de acuerdo con algunas de las propuestas de la señora ministra de planificación del equipo económico es necesario profundizar esas propuestas una de ellas es el control y la racionalización del gasto público entre las que se encuentra la propuesta que ya envió el gobierno de la República a la Asamblea Legislativa de la ley de salario único dentro de la administración pública hay graves inequidades salariales porque muchas de las instituciones del Estado están fuera del régimen del servicio civil hay desequilibrios entre una institución y otra institución esa es una propuesta que va en la dirección correcta el segundo punto es hacer una revisión de la estructura del gasto particularmente uno de los gastos más fuertes que tiene el Estado cual es el de las transferencias la pregunta es si el gobierno vincula las transferencias a ciertas instituciones a los resultados el otro día hablaba con el señor director del departamento de presupuesto del ministerio de hacienda y señala que ha costado mucho vincular la ejecución de un presupuesto a los resultados efectivos de esa ejecución del presupuesto el tercer punto es la necesidad de plantear con seriedad con voluntad y con liderazgo una reforma integral del Estado Costa Rica en nuestra opinión tiene más entidades públicas de las que necesita existen muchas duplicidades y desperdicios en materia del gasto que contribuye a este creciente gasto público y que hace que la carga tributaria en Costa Rica esté cercana al 22% no es posible seguir financiando el creciente gasto público aún con la pandemia cargando más impuestos a la actividad productiva y el último punto la conveniencia de que el gobierno acelere la adopción de las normas internacionales de contabilidad del sector público que van a dotar la información del sector público de mayores instrumentos para la rendición de cuentas y la transparencia para que los ciudadanos sepan por dónde va el Estado muchas gracias buenas noches muchísimas gracias don Manuel y muchísimas gracias también por ser tan puntual con el tiempo pasamos la palabra a la Cámara Nacional de Pymes a don Carlos Peña Quintana asesor empresarial muchísimas gracias y muy buenas noches quisiera para estas voces que están en contra de la reducción del gasto público darles un dato impactante según un estudio de PricewaterhouseCoopers y el Banco Mundial hecho en el 2017 señalaba que una pyme de tamaño medio pagando todas las cargas sociales y todos los impuestos tenía que destinar el no despreciable 58.3% de toda su facturación del año a pagar impuestos y cargas sociales no se puede sostener una empresa que tenga que afrontar ese nivel de cargas tributarias 58.3% antes de que entrar a la reforma fiscal y con ese antecedente lo que quisiera darles un poco de explicación de lo que hacemos en la Cámara Nacional de Pymes como atendemos pequeñas y medianas empresas nos enfocamos en empresas de 5 a 99 empleados autoempleados y microempresarios pues es una población que lastimosamente por recursos y capacidad no atendemos entonces nosotros nos hemos enfocado en el tema de mejora regulatoria y es aquí a donde traigo seis puntos que me parecen importantes y que podrían generar un gran impacto en la forma en la que el manejo del Estado se está haciendo primero es el tema de la contabilidad de costos hemos visto como sistemáticamente las instituciones públicas en especialmente los bancos del Estado y el ICE transmiten sus costos operativos sus costos de personal a las tarifas que le cobran entonces en los bancos hay altas comisiones hay dificultad de que haya dinero porque bueno tienen un rendimiento que el 65% de todas su renta la destinan al pago de planillas que se traduce en costos más caros imposibilidad de tomar más riesgos hay muchas instituciones autónomas que tienen que ver con las pymes que por una mala administración de contabilidad de costos le trasladan deficiencias operativas a los consumidores cosa que es un grave problema una situación gravísima que está pasando desde el año 2015 el Ministerio de Hacienda había emitido la directriz 023H guión 2015 que hacía una interpretación o hace una interpretación abusiva del artículo 2 de la ley de contratación administrativa y traslada o le da las capacidades a la administración que casi que abrincándose procesos legales y de licitaciones se contratan entre sí mismo entonces tenemos un caso como por ejemplo la factura digital el sistema que tiene Hacienda que se lo contrata a la empresa de servicios públicos de la día por 8.5 millones de dólares y esta se declara inmediatamente incapaz de dar el servicio y pasa a un operador privado por 3.5 millones ganándose esa diferencia lo mismo con las tovilleras que utiliza el Ministerio de Justicia para las personas que tienen pues algún tipo de medida cautelar con el minuto 50 que me queda voy a ir al tema de que hay ciertas entidades que no cumplen objetivos estratégicos conscientes digamos por ejemplo el CNP le cobra a los comedores escolares un monto que a los comedores escolares les saldría más barato ir a comprar a un supermercado de cadena que al CNP porque nuevamente trasladan los costos y se compra entre la administración entre sí con el minuto 30 que me queda quisiera hablar sobre el tema de las remuneraciones ya no tenemos tiempo y estamos a las puertas de ser casi que Grecia durante mucho tiempo vivimos una bonanza de personas que se pensionaban a los 50 y tantos años personas yo tengo 32 años si yo llegara a pensionarme si acaso me va a llegar el 30% de la pensión bueno es por la situación que estamos viviendo hoy hay que lastimosamente eliminar el salario escolar las prohibiciones el rubro prohibición y el rubro de dedicación exclusiva sin contar las anualidades con los 55 segundos que me quedan hay que reformar leyes específicas casi que el 85% del presupuesto nacional ya tiene destinos específicos y ni que decir que en el tema de la caja del seguro social la caja del seguro social las cuotas son muy altas porque la caja lo que hace es recautar muchos rubros que no tienen nada que ver con el tema de salud como FODESAP y otras entonces eso si tendríamos que revisarle esta estos rubros que son muy importantes con los últimos 26 segundos que me quedan en términos generales la carga tributaria ya es muy alta entonces si necesitamos hacer un recorte del gasto muy importante ya no hay tiempo ya no hay posibilidad y ojalá que estas que estas propuestas que estamos planteando ojalá se lleven a la mesa y que hagan el esfuerzo porque sé que es difícil hay un costo político importante pero ya no hay tiempo y agradecerles por el espacio y pues encontrarnos a la orden de lo que podamos aportarles muchas gracias muchísimas gracias don Carlos y gracias por por llevarse el tiempo también este vamos a pasarle la palabra a don Francisco Llobet él es el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales de Costa Rica tiene la palabra don Francisco doña Edson muchísimas gracias por la invitación no pudimos mandar ninguna propuesta porque la invitación nos llegó hace dos días pero hemos trabajado por lo menos en el día de ayer estudiando un poco el caso de parte nuestra representamos 24 cámaras en todo el país de norte a norte sur a sur en la cual significan alrededor de 15 mil empresas principalmente pymes o sea que el 98% de nuestros negociados son pymes es muy diferente la problemática del centro digamos de la GAM al resto del país lo están llamando todos los días con el problema que hemos venido viviendo de cierres de negocios y también restricción vehicular eso teníamos llamadas todos los días lo que ha propiciado una cantidad digamos de cierres de negocios más de un 30% y muchos que están a punto de cerrar la caída de ventas únicamente en el mes de julio fue de un 68% eso pues ha asfixiado una gran cantidad de compañías principalmente las pequeñas los grandes tienen un poquito más de aire para poder seguir pero las empresas pequeñas principalmente pymes están en un punto que todos los días estamos con cierres por lo cual propiciamos ojalá pues que ya los cierres no lleguen no sigan porque la economía no aguanta el desempleo que estaba en un 24% anda hoy ya alrededor de un 35% con el problema también que trae en la parte de seguridad también trae problemas digamos ya de seguridad pública o sea que por lo menos esa es la llamada que nos llaman todos los días diferentes compañías por favor digan al gobierno queremos trabajar queremos trabajar y pues veo ya pues que hay una apertura para la semana entrante como se comentó hace rato el problema digamos a nivel también de países que el 58% digamos de los ingresos de toda compañía como lo dijo el Banco Mundial en su programa de dos business van es lo que tiene digamos de utilidad que las empresas paguen eso en el promedio digamos de la OCD es un 39% en América Latina es un 32% mientras que Costa Rica del ingreso de cada compañía estamos pagando un 58% de robaciones lo cual las compañías ya no aguantan más con el problema digamos de cierre de negocios de bajas de ventas de más de un 60% estamos al borde ya de un colapso financiero de ahí pues que hemos estudiado alternativas hemos también pensado en que debería haber una rebaja del IVA del 13 al 10% por lo menos por 18 meses por 18 meses eso traería una liberaría 332 millones a la economía lo que lo que le daría una un oxígeno a una gran cantidad de compañías principalmente pequeñas y a las familias o sea que esta baja del 13% al 10% en el IVA por 18 meses sería una gran ayuda para que una reactivación de la economía casi inmediato lo que propiciaría esa por lo menos que las empresas tengan un poco de recuperación y pueden hacerle frente a guardar dinero ya para pago del 13º mes para diciembre y la cantidad también de gastos que tienen ahora que han habido algunos a nivel digamos de empresas y el gobierno ha facilitado los pagos diferidos pero ahora nos toca pagar lo que se diferió más lo que viene o sea que si no hay algún una ayuda fuerte de momento tendríamos un problema serio 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 de más desempleo de más pobreza mayor delincuencia también pensamos como está comentado aquí la tramitología tramitología es muy importante también está la ventanilla única que lo propicia por comer ojalá que todas las municipalidades del país la tengan porque eso alivia muchísimo en la parte digamos de trámites a través de empresas y también para apertura de nuevas empresas o sea que esa tramitología y la ventanilla única es muy importante al igual también hay muchas exoneraciones en el país creo que abundan y hay muchas que no tienen razón de ser creo que es importante que el gobierno estudie todas las exoneraciones y limite o suprima una gran cantidad de ellas la mayor parte que creo que no tienen creemos que no tienen asidero en este momento y sería pues de mucho alivio al ingreso fiscal de parte de parte del gobierno don francisco le quedan 30 segundos muchísimas gracias doña ex con esto termino así que gracias por la invitación bueno pudo utilizar sus segundos verdad para concluir la idea don francisco para que sepa que realmente con el fondo monetario pues es importante el hecho del canje de deuda alta o intereses altos por intereses bajos lo otro pues que ayuda es que el fondo monetario estudia y nos obliga a una serie digamos de regulaciones que una forma u otra no se harían si no es porque el fondo lo pide porque en nuestro país estamos acostumbrados de que estoy de acuerdo con todo excepto lo que me toca a mí ojalá pues que todos paguen más excepto yo porque no puedo pagarlo con el fondo nos obligaría directamente ya a cumplir exigencias que de otra forma creo difícil que logremos la mayor parte de ellos y pongamos el país como tiene que ser muchas gracias muchísimas gracias don francisco le vamos a pasar la palabra a doña Montserrat Ruiz ella es la directora ejecutiva de la cámara nacional de la economía social solidaria tiene cinco minutos doña Montserrat bueno muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan como representante de las empresas de la economía social solidaria valoro este espacio que nos han ofrecido pero no puedo evitar cierta pesadumbre que he tenido recientemente por el espacio no solo que estamos viviendo la mayor crisis sanitaria y social y económica de la historia sino que bueno en estas mesas de diálogos reales donde hoy necesitaríamos acuerdos para nuestros sectores el gobierno nos esté llamando hasta ahora cuando ya hemos estado tratando de generar dentro de la política económica de la administración Alvarado pero bueno estamos aquí y como indicaba valoro mucho esta oportunidad en ese mismo sentido la cámara lamenta profundamente que otras organizaciones representativas de sectores hayan declinado a participar en este espacio ya que consideramos importante generar los balances que la ciudadanía debería escuchar y también nos preocupa que estas organizaciones sean las mismas que han tenido hoy vías de comunicación más directas con el equipo económico del gobierno durante estos seis meses de crisis ahora hablemos del sector que represento y en virtud de que ustedes poseen las distintas acciones propuestas y medidas que nosotros y cada uno de los grupos que generó durante estos seis meses y la semana en los últimos 15 días que se da la apertura de este programa si consideramos importante y bueno que doña Pilar pues también las enumeró al inicio de este espacio creemos que el gobierno así como ve la opinión pública en general y está hoy dando la apertura a esta democracia participativa no quisiéramos generar un desgaste de tiempo enumerándolas ya que consideramos necesarias todas y cada una de las que en nuestro caso desde la economía social propusimos para salir de esta crisis es importante el que se entienda que las empresas de economía social solidaria son organizaciones que generan actividad productiva desde el parque empresarial privado de Costa Rica y que se encuentran en todo el territorio nacional son valoradas por las comunidades por su gestión empresarial ligadas a su concepción responsable sostenible inclusiva y solidaria impactan directamente en diferentes regiones del país además es una economía de mercados que nos caracterizamos por crear trabajo decente por distribuir riqueza por combatir la pobreza y la desigualdad dinamizamos el mercado interno formalizamos y desprecarizamos el trabajo fomentamos encadenamientos productivos fortalecemos el diálogo social y también promovemos la participación de las mujeres hemos demostrado desde el inicio de la COVID-19 que somos organizaciones resilientes que luchamos por mantener las bases laborales y asociativas en este momento de crisis con la gran responsabilidad de seguir activando en estas condiciones las economías locales desde el día uno de esta pandemia hemos procurado incidir y solicitado ser escuchados por el equipo económico de este gobierno más no hemos sido tomados en cuenta para las discusiones y las tomas de acuerdo donde sí han estado otros sectores en este momento las empresas de economía social solidaria piden estar en la mesa representando no solo a nuestras organizaciones sino también a las poblaciones más vulnerables que hoy están no están teniendo esa voz y esa participación y que están pasando situaciones realmente complicadas y no existe una ruta clara y apoyo hacia ellas Costa Rica se sitúa hoy en la posición número 10 a nivel mundial de los países más desiguales y eso no es una casualidad hemos venido haciendo las cosas mal desde hace muchísimo tiempo y hoy esta crisis evidencia que la toma de decisiones urgente debe ser más responsable inclusiva y tener rostro humano si abordamos el tema de gastos con las propuestas que ustedes ya poseen y que también presentaron yo podría sintetizar la importancia de analizar y llegar a acuerdos estamos en un momento de acuerdos estamos en una segunda etapa necesitamos y es urgente ya empezar a posicionar los acuerdos para poder solventar las necesidades de los grupos más vulnerables y podríamos resumirlos en siguientes puntos una redistribución de la tasa impositiva donde el que gana más debe pagar más la revisión del gasto superfluo del presupuesto de las instituciones públicas y el gasto tributario el gasto tributario se hace monto doña monserrat le quedan 30 segundos perfecto que el fisco deja de percibir y otorgar el tratamiento muchas gracias doña y otra otro punto importante en esto es que no se debe asumir más deuda para pago de gasto corriente si la consideración de los efectos a largo plazo donde repercutirán directamente en la ciudadanía y en los sectores más vulnerables estamos exponiendo la soberanía y las decisiones económicas del país y las condiciones hacia un organismo internacional que hoy no estaría resolviendo el problema de fondo por el contrario nos va a llevar a un retroceso a las conquistas sociales de los últimos años así que nosotros desde la cámara simplemente queremos visibilizar la importancia de tener sentado a todos los sectores el diálogo social se trata de eso de tener a todos los sectores sentados y no hoy manejando agendas de otros sectores que probablemente no están compartiendo nuestra misma preocupación y el mismo sentir de participar en discusiones con cambios estructurales y orgánicos también muchas gracias para servirle señora doña Epsi no tiene micrófono sí gracias gracias me di cuenta quisiera presentarles a doña Sofía Guillén ella está representando al Consejo de Mujeres es economista y consultora y tiene cinco minutos muchísimas gracias Sofía bueno buenas noches muchas gracias por el espacio efectivamente hoy estoy en representación acá del Consejo de Mujeres pero voy a dividir mis cinco minutos en dos partes una primera parte en donde voy a hacer referencia a las propuestas que las compañeras y yo hemos trabajado desde este espacio y otra parte sobre mis apreciaciones personales de este proceso en la primera parte entonces sobre lo que se ha trabajado desde el Consejo de Mujeres les cuento que hay tres pilares de trabajo inclusión social productividad y gobernabilidad en el segundo eje que es el de productividad y empresariada se ha hablado de la necesidad por ejemplo de aplazar la aplicación del IVA sobre los medicamentos o la canasta básica de la necesidad de garantizar acceso a crédito en condiciones razonables no usureras para emprendimientos liderados por mujeres y otra serie de propuestas que cuando el documento ya se publique podrán consultarlas en el eje de inclusión social se recomienda por ejemplo necesidades en el corto plazo sobre priorizar elementos como la seguridad alimentaria el bienestar físico y emocional de la gente la protección de la vida integridad física a las mujeres en el mediano plazo es necesario generar condiciones de igualdad y en el largo plazo tendríamos que aspirar ciertamente a la autonomía económica de esta población para que pueda dejar de depender de ayudas sociales en el largo plazo pero vean que interesante vean que interesante porque esto me lleva al tema del foro de hoy el foro de hoy tiene por tema gasto público dentro del contexto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional varias de las iniciativas que he mencionado que han trabajado las compañeras del eje de inclusión social implican que en el corto plazo se requiere inversión social y presupuesto institucional para atender a las mujeres entonces aquí yo diría mucho ojo mucho ojo con impulsar iniciativas o acuerdos que terminan lesionando programas sociales que debilitan entidades públicas que atienden a poblaciones vulnerables que precarizan las condiciones laborales y el acceso a la educación pública de estos sectores a propósito de que la UCR está cumpliendo hoy 80 años y aquí todavía se está hablando de una embestida de recortes al fe sin tregua casi a modo dogmático hay que tener mucho cuidado cuando se hable gasto social porque es que gasto suena como en la nada pero de ahí qué fácil es decir no den más subsidios cuando no sos vos el que necesitas la beca de avancemos puente al desarrollo o el bono proteger que tendría que mejorarse dicho sea de paso y buscarle más financiamiento entonces mucho cuidado porque el seguimiento a ciegas de medidas como la regla fiscal puede conducirnos a recortes masivos de inversión social más ahora que vamos a entrar al cuarto escenario de esa regla fiscal que está en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y que implica una serie de medidas extraordinarias y de recortes al gasto total no solo corriente es decir también gasto de capital infraestructura y programas sociales así que mucho ojo porque la pandemia y la pos pandemia necesitan de inversión social y la segunda parte de mi comentario es con respecto a mis apreciaciones personales e inquietudes sobre este proceso que hoy nos convocan varias preocupaciones la primera decir que la política económica es un conjunto de propuestas integrales que no son temáticamente excluyentes por ejemplo la política fiscal y la monetaria pueden fomentar la reactivación económica bajo ciertos criterios entonces yo le sugiero al gobierno tener cuidado con esa división temática y metodológica que han hecho la segunda preocupación que tengo es cuáles son los criterios de selección de las propuestas que al final van a quedar cualquier persona puede meterse a la página de diálogo a Costa Rica en este momento del gobierno y darse cuenta de la cantidad de propuestas que hay la matriz descargable del tema que nos convoca hoy acá y de los otros días tiene 721 líneas ¿cómo van a ser ustedes para elegir cuál propuesta sí y cuál no? ¿quién elige y con qué motivos? luego me pregunto también ¿cuál es la incidencia que este foro tiene sobre la propuesta que al final salga? recordemos que este eje es finanzas públicas y propuestas de negociación con el Fondo Monetario de ahí pero resulta que ayer el ministro de don Marcelo Prieto le daba declaraciones al diario La Nación diciendo cito el poder ejecutivo ya tiene una propuesta que le va a plantear al Fondo Monetario Internacional no quiso adelantar el contenido de esa propuesta e indicó que está hace meses trabajándose con su equipo económico esa propuesta y cuando se le preguntó por este foro este en el que estamos hoy don Marcelo Prieto dijo eso no es una negociación ok entonces este es un foro en el que no estamos negociando entonces ¿qué es? es como conversar a ver si toman algo ¿verdad? ya tienen una propuesta pero no indican de qué trata la propuesta y a mí eso me preocupa Sofía quedan 30 segundos muchas gracias doña Epsi cierro a mí eso me preocupa muchísimo muchísimo no vaya a ser que el día de mañana en foros internacionales se salga diciendo que sí hubo diálogo para negociar con el Fondo Monetario en Costa Rica y no 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 aquí estamos como haciendo catarsis pero ¿cuál es la metodología? si ya tiene una propuesta gobierno ¿cómo vamos a saber si este proceso incidió o no sobre la propuesta que ya tienen si no nos la hacen pública? además estamos a dos semanas de que empiecen las negociaciones con el FMI porque Omar Cielo Prieto dijo que era a mediados de septiembre eso está ya encima entonces yo agradecería y con esto cierro agradecería primero que por favor se diseñen metodologías que realmente conduzcan a resultados y acuerdos y segundo que por favor el gobierno de la república haga pública y transparente la propuesta que dice don Marcelo Prieto que ya tienen porque si no es un diálogo muy raro nosotros decimos ¿qué proponemos? pero el gobierno no dice la propuesta que ya tiene hecha entonces por favor con respeto y de buena fe agradecería si lo pueden publicar gracias muchísimas gracias Sofía vamos a pasarle la palabra a Sofía Guante Follo quien también envió propuestas a título personal y que está participando en este foro tiene la palabra Sofía por cinco minutos muchísimas gracias por participar gracias gracias a todos por este espacio gracias también por el proceso de selección en realidad mi participación realmente tiene un interés como ciudadana de este país y únicamente veo que este país es un lugar de oportunidades y con eso quiero comentarles las propuestas que comenté entonces lo que publiqué en el espacio que nos facilitaron es por ejemplo analizar el tema de la duplicidad de tareas e instituciones que tiene el aparato estatal el aparato estatal si mi número no es incorrecto es de 324 instituciones hice un número nada más lo dividí entre siete provincias por hacer un dato y tengo 46 instituciones por provincia este es un este es un país pequeño que parece tiene muchas instituciones entonces ¿qué pensé? una propuesta en la que pensé fue por ejemplo el tema de vivienda tengo tres instituciones en el mapa que se dedican a eso el Bambi el INBU y el MINAA todas con el eje de vivienda entonces pensé ¿por qué no hacemos una centralización de solo una sin que desaparezca esta parte de procurar la vivienda sino que ya no hayan tres instituciones tres presupuestos tres instituciones con personal sino que entonces las tres están enfocadas y solo el gobierno tiene un espacio de vivienda a través de este lugar así también pensé con el tema de educación pensé por ejemplo en una nueva institución que se puede llamar MEPA Ministerio de Educación Pública y Aprendizaje en donde se una el MEP con el INA y entonces haya una 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 forma más holística de ver la educación no solamente a través de la institucionalidad de la escuela y el colegio sino también con agregando el tema de la educación técnica y no descarto también que que bajo este eje estén las universidades públicas entonces todas están viendo y velando por la educación pero a través de solo un ente que sería este nuevo este nuevo ministerio que me inventé otra cosa que también tengo como propuestas el tema de la digitalización del gobierno hay aquí en este país personas que su profesión se denomina como tramitólogos eso alenta mucho el proceso de la ciudadanía con contacto con gobierno y bueno creo que a través de la digitalización se puede hacer mucho más transparente más ágil y se evitan este tema como de tener que utilizar un tercero para realizar trámites que en realidad todos los ciudadanos podemos hacer podemos hacer por nuestra cuenta propia también tengo una propuesta en cuanto al tema salarial el salarial de las entidades públicas y lo pensé en un tema de establecer bandas salariales por función y también por preparación académica entonces me imagino una Costa Rica en donde si el grado académico de la persona es un bachiller o es un técnico entonces tenga la banda salarial para un bachiller o un técnico independientemente de la antigüedad de la persona y si esta persona sacara certificaciones o se gradúa de un nivel más alto universitariamente entonces así se va a ir remunerando también su posición entonces mi propuesta va más como a hacer un estado mucho más equilibrado con sueldos claros establecidos y esto no solamente incluye a las instituciones públicas me gustaría soñar que mi propuesta también llega a los tres poderes al ejecutivo al legislativo y judicial entonces por ejemplo la banda salarial de un presidente es una de los magistrados es otra de los jueces es una de los diputados es otra entonces de unos maestros entonces creo que a partir de esa forma equitativa de ver el tema salarial sin distinción de nada más que de la preparación y formación para ese puesto creo que sería una forma de aportar en ese tema de la remuneración y bueno me gustaría terminar este espacio diciendo que creo que aquí tenemos muchas oportunidades creo que este país tiene mucho espacio donde mejorar y creo que a través de la voluntad y que todo mundo vea por una sola Costa Rica y no vea por su partido por su cámara por su gremio por lo que sea que represente al final creo que todos queremos algo mejor para Costa Rica y creo que eso es lo que hay que ver y eso es hacia donde tenemos que fijar el norte y bueno agradezco este espacio de colaboración y conversación con las autoridades y los que estén aquí presentes muchas gracias muchas gracias Sofía duraste exactamente cinco minutos quiero pasarle la palabra a don Gustavo Martínez quien también fue invitado a título personal por las propuestas que envió tiene la palabra por cinco minutos bueno muy buenas noches gracias por el espacio este es importante reconocer que la participación ciudadana y la participación de todos nosotros como costarricenses tienen que dar frutos dicho eso también me preocupa una situación concluyente a qué va a pasar con todas estas propuestas que se han dado o se están dirigiendo en los días anteriores se votó ya el primer debate lo del Fondo Monetario Internacional el préstamo y esto va dirigido en que ya hay una propuesta por el Estado del cual nosotros carecemos de esa información dicho esto yo quise participar mi deber cívico es colaborar criticar también y proponer así que hablando de gasto público recordemos que el gasto público lleva tres tres ejes verdad lo que es gasto público corriente salarios y demás el gasto público el capital lo que es pago alquileres y demás y lo que son las transacciones que se lleva el punto más alto de todo lo que se produce en Costa Rica yo veo a Costa Rica como una familia de cinco habitantes una familia que tiene muchos miembros que ante los vecinos somos de clase media verdad nos creemos de clase alta pero en realidad somos de clase muy baja esto porque vivimos muy endeudados y no tenemos un norte a seguir desde hace muchos años esto no es nuevo desde desde la bonanza que tuvimos en los años 70 y 80 y después con el decaimiento con el Estado neoliberal y los países y lo que se vino después hemos ido decayendo en función a esa bonanza que tuvimos económicamente en algún momento este de nuestro Estado bueno cayendo en sí la propuesta porque son cinco minutos y realmente es muy poco para para comentar todo lo que uno quisiera hay una situación de salarios ahora doña Pilar mencionó la reducción de un 20% en cuanto al aparato estatal grave error es creer que quitar educación quitar salud va a ser algo significativo y positivo podemos recortar claro que sí pero recortemos aquellos salarios grandes aquellos salarios de aquellas personas que ganan más de cinco millones y medio de colones que según un dato publicado hace muy poco son mil 174 personas que ganan exorbitantes sumas de dinero y que están dentro del gobierno esos son los que hay que recortar porque si recortamos educación y recortamos salud imagínense cómo estaríamos ahorita y eso esa factura no la va a pasar en uno o dos años quitar educación va a ser o recortar educación va a ser el peor escenario en unos años y por supuesto ya vemos lo que la salud y nuestro aparato a partir de los años 40 ha creado y nos ha protegido en estos últimos momentos las pensiones de los temas de nunca acabar porque tenemos que tener pensiones de 10 millones de colones a gente que no trabajó para ello que porque estuvo en un momento en su último espacio de trabajo asumió esa gran deuda que estamos pagando todo lo que estamos aquí ahora por ahí algunos datos dicen que nosotros 17 nosotros pagamos los pensionados actualmente y cuando nos llegamos a pensionar si es el caso 65 personas tienen que trabajar para pagar nuestras pensiones es ilógico es ilógico todo eso hay que limitar también en la parte de salarios lo que los poderes del estado están teniendo como una persona va a tener 10 asesores por favor si una persona llega a estas instancias si necesita ayuda por supuesto y colaboración pero no podemos brindarle 10, 5 asesores a una persona que en realidad debenga un salario muy alto para tener tanta gente atrás suponiendo lo que tienen que decir y hacer eso en la propuesta de salarios solamente tocar los salarios más altos y poner un tope no es posible que una persona o un gerente de alguna institución gane 17 millones de colones mensuales otra propuesta que realicé fue sobre la obra pública obra pública en Costa Rica está sobrevalorada el valor que le damos para construir una carretera para reparar una carretera para poder hacer un colegio para poder construir o desarrollar un proyecto de vivienda está sobrevalorada por conocimiento propio una carretera cuesta una millonada exorbitante lo cual si lo comparamos con otros países hasta de mejor calidad la carretera cuesta dos o tres veces menos igual el costo que tienen las viviendas y por favor en estos momentos no estamos para estar teniendo préstamos y concesiones de un trencito que va en teoría a apoyar a una población nada más del valle central pero que no venga en estos momentos prioridades no podemos tener credibilidad de un gobierno en el cual se sea entre todo en un paquete de un tren que no viene a solucionar nada en este momento en obra pública para mí el tren no iría de ninguna forma y desde el gobierno hay que supervisar mejor las valoraciones y el endeudamiento que se está haciendo en esa obra pública que es mucho el gasto que se realiza hay una propuesta significativa todo lo que se ha hablado aquí le quedan le quedan 30 segundos gracias ya yo termino este habla sobre préstamos invertamos en un proyecto país voy rápido porque tenía otras ahí los alquileres en Costa Rica hay demasiados alquileres por parte del gobierno y creo que esos alquileres hay que realizar es mejor invertir en hacer y no estar toda una vida pagada por último ya que me estaba el tiempo el estado se compone de tres elementos claramente el gobierno debe dirigir la población que lo escogió y su territorio el concepto de estado solidario funciona cuando todos todo el tiempo participamos no se vale recortarse solamente en crisis porque en crisis los que más han tenido dinero se acuerdan muchísimas gracias muchas gracias están mute micrófono este sí perdón quisiera pasarle la palabra a don Roberto Muñoz Estrada que creo que ya está conectado de nuevo para que pueda hacer su intervención y con eso concluimos con esta etapa para pasar la palabra al equipo económico buenas noches gracias por invitarme a participar en este diálogo que para nosotros como sector es sumamente importante yo represento al sector transporte como presidente de la cámara de autobuseros de Guadalcaste y como coordinador general de la federación nacional de pequeños y medianos autobuseros de Costa Rica naturalmente esta pandemia ha afectado al país tanto a la empresa privada como al aparato estatal sin embargo pues desde desde nuestro sector creemos que ha hecho falta un poco más de apoyo solidario del gobierno hacia sobre todo la empresa privada porque de alguna forma ya se ha ya se le ha ayudado mucho a la población con el bono proteger pero definitivamente creemos que al gobierno le ha agarrado muy tarde con respecto al apoyo a la empresa privada no podemos dejar de lado que definitivamente si la empresa privada comienza a a disminuir pues va a por supuesto disminuir el el ingreso al estado por cuanto van a haber menos contribuyentes hoy más que nunca se hace necesario de verdad un gobierno solidario y aquí hago algunas propuestas y tratando tratando de orientar al gobierno definitivamente a que tenemos que ajustarnos todos porque si bien es cierto hoy en la empresa privada estamos enfrentando situaciones críticas y y desde la empresa que que nosotros trabajamos estamos ya haciendo toda una reestructuración de la empresa ¿por qué? porque ya no va a ser jamás la misma empresa es decir lo que era una empresa grande ahora pasará a ser una empresa mediana lo que era una empresa mediana ahora pasará a ser una empresa pequeña y pues sabemos que muchas empresas van a ir quedándose en el camino sin embargo esto es un claro ejemplo para el estado de que definitivamente urge urge hacer una radiografía del aparato estatal desde desde como ya se ha hablado en este foro alquileres desde la cantidad de funcionarios públicos es decir si el gobierno va decreciendo sus finanzas por supuesto que tiene que ir ajustándose a la realidad económica esto por supuesto nos hace entender que ya es necesario un plan claro estratégico un plan que ojalá sea presentado al país donde cuál es la realidad que tiene el gobierno y qué es lo que puede sostener urge definitivamente hacer esta radiografía por cuanto de darle más largas a este asunto podría ser que más afectación haya a nivel de país y que el gobierno por supuesto como como ya lo hemos visto llegue a un a un escenario tan crítico que no se pueda sostener hay algunos aportes que yo quisiera hacer en relación a algo que hemos considerado desde desde nuestro sector que es muy importante vamos a ver obviamente pues es grande la labor que hace el gobierno desde las ayudas sociales pero urge controlar esas ayudas sociales conocemos de casos de personas que no necesitan de ayuda del estado y con todo este tema del bono proteger definitivamente hemos considerado que hubo un mal control de estos recursos un mal control de estos recursos por cuanto hay personas que recibieron el bono y no lo necesitaban no lo necesitaban inclusive supimos de algunas empresas activas de algunos empresarios con empresas activas que recibieron estos dineros ahora bien hay un tema que al estado se le ha escapado de las manos y que es vital le ha hecho falta ejercer un mejor control de los dineros del estado que son administrados por terceros aquí me refiero con esto vamos a ver las juntas de educación las juntas administrativas administran mucho pero mucho dinero del estado en análisis que se han hecho don roberto le quedan 30 segundos gracias en análisis que se ha hecho ni siquiera el ministerio de hacienda sabe cuánto dinero hay en las arcas de las juntas de educación y las juntas administrativas el superávit que hay en estas en estas juntas es incalculable es decir también urge meterle el bisturí a los fondos que gira el estado y que posiblemente crean que se están empleando y que y que no es así o están en las juntas en las en las en las cuentas o ha habido hasta mal uso de estos dineros de todo puede pasar esa es nuestra intervención desde el sector de transporte público muchas gracias muchísimas gracias don roberto vamos a inmediatamente a pasarle la palabra a los representantes del 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 consejo económico le voy a pasar la palabra directamente a pilar se ha hecho referencia a algunos temas que me parece que tendría que aclarar para luego este pasarle la palabra a don elian y a don rodrigo doña pilar muchas gracias y nuevamente un saludo afectuoso a todos quienes nos acompañan en esta noche quizás quisiera empezar por aclarar que las que las propuestas que se enumeraron al inicio no son mis propuestas ni las del consejo económico sino son sus propuestas es un resumen de lo que ustedes han enviado han propuesto mediante cartas u otros y que lo que hicimos fue hacer un listado para poder encuadrar la conversación que íbamos a tener posteriormente con ustedes un segundo elemento al escucharles es justamente que lo más importante y lo central es el bienestar de las personas eso es lo que nos ayuda a poder identificar si hay o no o si existe o cómo mejorar en términos de eficiencia y calidad del gasto y también nos ayuda a identificar al colocarnos en esta visión de crecimiento inclusivo resiliente de una economía mucho más dinámica que sea capaz de poder sobreponerse a desafíos como la cuarta revolución industrial y transformarlos en una ventaja competitiva para nosotros que deriven empleo y el mayor bienestar tiene que ver justamente en la reflexión de que las instituciones son medios y que esos medios están al servicio de las personas y entonces eso debe ser también uno de los elementos fundamentales que guíen reflexiones en torno a lo que ustedes han venido planteando de reforma administrativa o en términos de la calidad del gasto es justo esa es la visión del estado lo que dirige lo que señala cuáles son esos servicios públicos que ustedes presentaban ahora que deben estar en manos del estado cuáles son esos que deben mejorarse donde encontrar oportunidades para ello y esa debe ser la reflexión partir de una base profundamente humanista profundamente preocupada por generar condiciones de mejoras en productividad en competitividad pero siempre con una profunda vocación pensando en cómo hacer para generar mayor bienestar a las personas muchas gracias don Elian muchas gracias doña Epsi es importante alguna referencia que he visto que se ha hecho al tema del gasto superfluo comentarles que en este momento es un gasto que está bastante recortado de hecho tanto en el segundo presupuesto bueno desde el primer presupuesto extraordinario en el segundo presupuesto extraordinario en la propuesta que llevamos de presupuesto ordinario 2021 es un gasto que está muy 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 recortado prácticamente podríamos decir que no hay gasto superfluo el presupuesto se ha venido haciendo más y más pequeño cada vez y prácticamente lleva únicamente lo esencial y tal vez tener presente una cosa que aquí es muy importante precisamente cuando nos llega el coronavirus a Costa Rica estamos hablando de que el país aspiraba a cerrar el año con un déficit fiscal del 5.9 es decir el país estaba en una situación fiscal comprometida eso que implica que no hay espacio fiscal para por ejemplo hacer cosas que se han hecho en muchos otros países por ejemplo dar cantidades importantes de dinero a las actividades productivas para poder mantener el empleo para poder salir adelante para no perder tejido productivo ¿qué estamos haciendo nosotros ahí? por ejemplo el fondo de avales y garantías el tema que está trabajando el banco central que ahora don Rodrigo les puede explicar sobre líneas de crédito para la banca todo lo que se ha hecho también desde el CONACIF de forma que se pudiera permitir a los bancos llegar a acuerdos con sus con todas las empresas que en ese momento se encontraban en una mala situación y que se les permitió extender el plazo de sus créditos sin tener que caer precisamente en una situación de cobro entonces todos esos esfuerzos se han venido haciendo hay que tomar en consideración eso somos un país que no tiene los recursos fiscales para impulsar fuertemente para lanzar dinero a la calle para poder apoyar sectores productivos eso es algo que a nosotros como país no podemos hacer porque no tenemos ese dinero en las arcas públicas entonces esa es una limitación muy importante el dinero que se ha sacado es para gasto social es para darle a aquellas familias que precisamente en este momento están pasando por una muy mala situación y entonces ahí es donde se ha puesto el énfasis del gasto en el gasto social muchísimas gracias don Elian le paso la palabra a don Rodrigo Cubero muchísimas gracias doña Epsi y muchísimas gracias a todos ustedes los panelistas por sus presentaciones esta noche que nos enriquecen y justamente ese sería el primer punto que quisiera quisiera tocar y es el objetivo de este foro como bien lo señalaron los señores vicepresidentes es justamente enriquecernos con sus propuestas para poder diseñar el programa de ajuste fiscal que eventualmente el país tendrá que primero conversar y negociar con los sectores políticos y en particular con la asamblea legislativa que estará llamada a aprobar las reformas que vayan en ese acuerdo y después negociarlo con el Fondo Monetario Internacional de manera que sí estamos por supuesto muy agradecidos de recibir sus propuestas y las vamos a tomar en cuenta las vamos a analizar y las vamos a ir considerando con seriedad para poder afinar el programa de ajuste fiscal que eventualmente se lleve adelante lo segundo es que es importante aclarar la diferencia entre el instrumento que está en este momento en conocimiento de la asamblea legislativa que se llama instrumento de financiamiento rápido es un programa de crédito del Fondo Monetario Internacional y que no tiene ninguna condicional ni requiere este programa adicional de consolidación fiscal que estamos discutiendo esta noche y que discutimos ayer también en el foro y lo vamos a seguir haciendo mañana sino que es básicamente un instrumento de un único desembolso sin condicionalidades el otro instrumento que estamos considerando es un instrumento de mediano plazo en que el Fondo Monetario nos daría recursos contra el cumplimiento de ciertas condiciones y en esas condiciones necesariamente el país va a tener que comprometerse a una consolidación fiscal que se requiere por las razones que muy bien señalaba el señor ministro de Hacienda porque es el elemento fundamental para restablecer la estabilidad macroeconómica en Costa Rica es resguardar y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo y eso requiere en este momento como ya señalaba el señor ministro Villegas una consolidación fiscal adicional es decir una reducción del déficit fiscal y eso es importante plantearlo se puede hacer de muchas maneras pero es una condición fundamental para asegurar la estabilidad macroeconómica y consecuentemente el crecimiento y el bienestar y la forma en que lo hagamos tiene que ser coherente para justamente hacerlo de la mejor de la forma que respete mejor el crecimiento económico y que también nos permita resguardar el gasto social el gasto prioritario incluyendo el gasto social entonces creo que ahí también es importante enfatizar que un programa de ajuste fiscal en el seno de esta de esta pandemia y después y ciertamente como parte de un acuerdo que eventualmente ese negocio con el Fondo Monetario Internacional debería y va a proteger el gasto social eso es fundamental y otras áreas de gasto prioritario entonces uno puede hacer este ajuste fiscal que el país necesita para restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo de una forma coherente con el crecimiento económico y el bienestar y también ciertamente frente con la protección del gasto social muchas gracias muchísimas gracias vamos a empezar una última ronda de participaciones esta es una ronda muchísimo más corta el objetivo de la ronda sería hacer un intercambio entre ustedes creo que lo han dicho muy bien los representantes del consejo económico y el vicepresidente de la república aquí estamos visibilizando propuestas algunas son contradictorias entre sí estamos de también retroalimentando las posiciones de gobierno y generando un intercambio entre los diferentes sectores todo fundamental para el proceso en el que nos encontramos tenemos 10 personas entonces voy a hacer una combinación de de darle la palabra por orden alfabético arriba y abajo empezamos con los que tienen nombres más cercanos a la A y los segundos serían los que tienen más cercanos a la Z para hacer una combinación y empezaríamos con don Carlos Peña solamente tendríamos en esta oportunidad este dos minutos para que podamos ir valorando los tiempos don Carlos perdone doña Epsi lo que no entendí es que se esperaría de nosotros en estos para en esos dos minutos los elementos que usted considere los elementos que usted considere pueden añadir en el debate que se ha tenido en las posiciones de otros y las intervenciones del propio gobierno digamos lo que lo que usted llamaría su propia conclusión en este en este intercambio así que tiene la palabra don Carlos muchísimas gracias por el espacio es reiterar la importancia de tener un modelo de desarrollo basado en las pymes el modelo de desarrollo anterior que era a través de la inversión extranjera directa genera empleos genera oportunidades pero no más allá no logró permear la economía con innovación y solo nos genera empleos si queremos un mejor país necesitamos generar más riqueza y más producción a través de pequeños y medianos empresarios autoempleados y micropymes son otra gran herramienta con la cual se puede generar un mayor bienestar y solucionar el problema del desempleo definitivamente hay que orientar mejor el gasto público a estrategia que tenga sentido en generar beneficio optimización y finalmente riqueza y desarrollo desde la Cámara Nacional de Pymes nos ofrecemos como asesores a todas las instituciones que nos requieran tenemos personas que están muy deseosas de colaborar y que definitivamente pueden sacar el tiempo para hacerlo les pedimos y les rogamos a la presidencia de la república un plan no importa que sea un mal plan pero un plan el mercado costarricense necesita confianza nuestro mercado no es un mercado otro que no se base en la confianza por eso no importa si tienen un mal plan pero necesitamos un plan por favor y se los pedimos un plan de reactivación económica repito puede ser un mal plan pero punto es tener un plan porque sin eso la gente no hay expectativas y finalmente este pues nos ponemos a la orden a la disposición de ustedes las autoridades de gobierno y muchas gracias por la oportunidad muchísimas gracias muchísimas gracias don Carlos le voy a pasar la palabra a doña Sofía Guante gracias como conclusión tengo como la primera que tengo en mente es creo que es importante el recorte del gasto creo que antes de pensar y lo pienso como una persona como yo si quiero digamos tener más ingresos porque no me está alcanzando creo que lo primero que yo haría sería recortar mis gastos para ver si después de ese recorte es momento de buscar otros ingresos para solventar mis compromisos financieros sobre todo si estoy esperando tener esta meta que comentaba don Elial del 50% de la deuda pública del país también creo que otra forma de lograr estos recortes puede ser propuestas que lleguen a la cámara con visión a futuro y con esto me quiero referir a por ejemplo si yo hago la propuesta hoy a la cámara y a lo mejor mi propuesta es reducirle el sueldo a esos mismos diputados es posible que como juez y parte yo no quiera reducirme mi salario ni mis beneficios pero que tal si la propuesta fuera para el siguiente ejercicio o para la siguiente administración y que eso sea inamovible no sé si eso es posible pero de repente veo que ahí no habría conflicto de intereses porque entonces estas personas no estarían votando por algo que ellos mismos tampoco están de acuerdo creo que eso sería una forma como de mitigar el tema de intereses me encantaría ver me encantaría ver iniciativas sé que sé que el trabajo el equipo económico trabaja duro en eso sobre todo de gasto público me interesa muchísimo saber cómo se puede mejorar cómo se puede ser más eficiente pienso en un presupuesto base cero no en un presupuesto histórico veo muchas instituciones a veces despilfarrando para llegar al presupuesto para que no se recorte el otro año pero de repente el presupuesto base cero puede ser interesante muchas gracias muchísimas gracias le voy a pasar la palabra a don Francisco Llobet don Francisco no se le escucha sí muchísimas gracias doña Epsi creo que es importantísimo un balance entre economía y salud hasta ahora yo creo que ha estado cargado hacia el lado de salud lo que ha traído un problema digamos pues de a nivel de empresas de que han perdido ventas por ende también empleos por ende también menores pagos al gobierno así que yo estoy pidiéndole al gobierno pues que haya ese ajuste entre economía y ventas para que logren las empresas hacerle frente y con eso van a pagar más impuestos el gobierno va a lograr los beneficios que están en este momento se le han disminuido que el empleo va a aumentar la activación económica también o sea que es importante digamos que la parte económica tome un poco más de liderazgo y que no sigamos con cierres que no sigamos con esa restricción vehicular que nos ha perjudicado tanto también creo que es importante también pues cumplir con la regla fiscal el SICOP de la transparencia que el gobierno bajo ningún punto de vista permita que empresas públicas dejen de usar SICOP también otro tema importante es la parte APM Terminals que en este momento digamos los que están cobrando las cargas son bastante altas bajando digamos negociando las cargas con APM Terminals permitiría una reducción tanto del costo de exportaciones e importaciones o sea que son temas que creo muy importantes así que ese es el pedido mío muchísimas gracias muchísimas gracias don Francisco le paso la palabra a Sofía Guillén bueno muchísimas gracias por el espacio por este intercambio insisto ojalá que se logre esbozar una metodología que conduzca hacia algún sitio que no se quede únicamente en la catarsis o en el foro creo que hay problemas estructurales que no vamos a poder seguir aplazando no podemos seguir negando que aquí hace falta de hablar progresividad tributaria que hace falta hablar de solucionar evasión y ilusión fiscal que hace falta hablar de un banco central mucho más activo estamos en un proceso deflacionario y se niega a comprar bonos del gobierno o inyectar liquidez de alguna otra forma tenemos que hablar de auditoría de la deuda el pago de intereses es simplemente elevado en esa dirección creo oportuno el canje de deuda en el que en el que se puede pensar y también tenemos que sensibilizarnos cuando hablamos de gasto público porque eso suena como si fuera cualquier carambada pero no ahí tenés el IMAS ahí tenés las becas de Avancemos el Bono Proteger ahí tenés el personal que atiende en el PAN y en el INAM o en la caja educación hay que mejorarlo hay que fiscalizarlo el sector público no es perfecto pero desmantelarlo no es la solución por ahí ya pasó Latinoamérica y acabó más desigualdad y más pobreza y finalmente cierro diciendo que aunque agradezco el espacio y una vez más reitero ese agradecimiento por favor le pido a las representaciones de gobierno que están acá del grupo económico a doña Pilar a don Eliana a don Rodrigo que por favor el documento que dice don Marcelo Prieto que existe la propuesta que dijo don Marcelo Prieto que ya tiene gobierno hecha que por favor la hagan pública para que la conozcamos porque en un par de semanas van a empezar a negociar y no le va a dar tiempo a la gente leerla y eso lo pido en el absoluto plano el respeto mutuo verdad y nada agradecer y a doña Epsi por el talante de estar ahí con mucha paciencia gracias por el espacio a todos y a todas muchísimas gracias Sofía vamos a pasarle la palabra a don Gonzalo Ramírez muchas gracias una conclusión pues no no tengo ninguna nada más reiterar una vez más que hay que ser muy prudente a la hora de hablar en términos prosopéyicos grandotes de recortar el gasto público en fin en este momento está totalmente deformado digamos el perfil y la estructura del gasto en razón de la epidemia pero antes de la epidemia que ya teníamos un problema fiscal complicado verdad y bueno la última vez que yo me asomé con cuidado al tema del gasto lo más que podíamos lo más que podíamos obtener como punto y medio entre punto y medio y dos puntos del PIB vía reducción de gasto pero obviamente por las complejidades que yo señalé anteriormente a lo largo digamos de cuatro años verdad de forma tal que no es ningún remedio mágico tiene sí un componente político importante sirve de moneda de cambio verdad cuando uno está del otro lado de la cerca y es oposición sirve para poner al gobierno entre la espada y la pared a sabiendas de que va a tener respaldo popular uno le dice tiene que reducir el gasto y si no no le aprueba el presupuesto y el gobierno tiene que ver qué hace porque es muy difícil en términos prácticos reales es muy difícil y desde el punto de vista de gobierno uno puede quedar bien con ciertos sectores políticos si uno hace digamos esfuerzos de reducción de gasto y esto que he dicho no excluye para nada la evidente necesidad de racionalización de la estructura y de los procesos del estado y del sector público costarricense claro que sí por supuesto sometemos a los ciudadanos a un calvario con el tema de los trámites sobre todo a los empresarios verdad un aspecto en el que el país está y sigue estando muy atrasado y muy mal verdad y claro que ahí podemos hacer ajustes pero repito lo que podemos obtener y eso lo sabe usted lo sabe don Elian lo sabe don Rodrigo lo que podemos obtener en términos reales y concretos por la vía de la reducción del gasto es relativamente poco y prolongado políticamente es moneda de cambio útil pero peligrosa de manejar hay que manejarla con mucho cuidado sirve para quedar bien pero también sirve para ofender sectores que nos pueden paralizar calles y carreteras y cosas de esas si queremos entrar de verdad con cirugía digamos mayor al tema del gasto pues ¿a dónde está la plata? bueno la plata está en el ministerio de educación ¿verdad? la plata está en el ministerio de seguridad pública la plata está en el ministerio de salud y en las transferencias sociales entonces ahí y son salarios claro entonces bueno si vamos a entrar con cirugía mayor en eso es otro país el que vamos a tener ¿será que queremos efectivamente? muchísimas gracias don Gonzalo se le ha acabado el tiempo muchas gracias doña Etsy encantado le pasó la palabra a don Roberto Muñoz muchas gracias doña Etsy bien tal vez referirme un poco al tema del fondo de avales que hablaba ahora el señor ministro y en ese sentido a mí me preocupa el tiempo vamos a ver el sector que yo represento en este momento está en una situación sumamente crítica lo explico en breve el 30 de el 30 de septiembre septiembre vence el plazo para pagar el canon de autoridad reguladora y las empresas de transporte público en las zonas rurales han reducido sus ingresos hasta en un 90% eso significa que al primero de octubre vamos a tener cientos de empresas morosas con la autoridad reguladora que por supuesto son candidatos a que les caduquen la concesión que el estado les ha dado y por lo tanto nos preocupa mucho el tema del proyecto de ley en la asamblea legislativa del fondo de avales que según algunos diputados esto irá saliendo si acaso al final de este año lo que pasa es que al final de este año vamos a tener un montón de empresas ya quebradas entonces creo que ese tema hay que darle la importancia y ver de qué forma se trata con urgencia porque hablo de ruta de transporte público pero puedo hablar de miles de empresas de empresas privadas y comercio que en este momento está urgido de oxígeno financiero hay un tema que es muy importante y es el tema de las instituciones que generan gracias que generan y gastan sus propios recursos me refiero y por poner un ejemplo la autoridad reguladora de los servicios públicos que cierra los años con superávit tremenda tremendos altísimos consejos de transporte públicos con superávit altísimos y que al final el gobierno necesitando recursos el país en una situación crítica y hay recursos que posiblemente puedan venir a alimentar un poco la economía del país gracias muchísimas gracias don Roberto le paso la palabra de manera inmediata a doña Montserrat Ruiz bueno de nuevo considero valioso el espacio un espacio donde más allá de discutir las propuestas que ya nosotros habíamos planteado era en este sentido también de catarsis que hablaba doña Sofía y que es importantísimo también el pensar en retomar una ruta concreta porque cuando también hablamos de fondos de avales fondos de avales para quien también deberíamos pensar en de pronto pensar en fondos de liquidación y demás como propuestas en fin yo creo que esto tiene que tener un fondo más propicio y poder seguir generando un espacio de diálogo mucho más abierto las condiciones actuales no nos están acercando fácilmente a este posible debacle que vamos a tener y hacemos un llamado vehemente que ustedes gobierno y el equipo económico podamos construir todos y que se adquieran realmente los compromisos reales con una ruta clara transparencia en los procesos y diálogo asertivo reitero que desde las empresas de economía social solidaria hemos estado dispuestas con la mayor voluntad con ustedes y la credibilidad en estos momentos del gobierno es indispensable para el fortalecimiento de la democracia y la validación de estos espacios no podemos justificar la toma de decisiones con pequeños grupos y tampoco se vale olvidar a los que hoy más necesitan los grupos vulnerables las personas que hoy las mujeres tenemos la más alta tasa de desempleo y tiene rostro de mujer tenemos hoy las brechas de desigualdad que si antes de una prepandemia vamos a tener que ver qué hacemos con esta cosa 30 segundos Monserrat cuál es la Costa Rica que queremos ver en 10 años nosotros un país pujante equitativo y más solidario y definitivamente el análisis de estas propuestas deben tener hoy el consenso de toda una ciudadanía no sólo de un grupo gracias y de nuevo gracias Muchísimas gracias Monserrat le pasó la palabra a don Manuel Sancho Muchas gracias en nombre del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica por esta oportunidad a los señores ministros y a la presidencia de la república creo que una de las preguntas fundamentales que tenemos que responder es cuál es el tamaño del estado que necesitamos para no estrujar la creación de riqueza porque se ha aquí hablado de que hay porcentajes en el caso del Ministerio de Educación o de la Educación Pública el 8% del PIB asignado bueno cuáles son los resultados en la calidad de la fusión qué instrumentos se utilizan para valorar esos resultados y aquí estando la reforma del estado en el corazón de este debate mi pregunta es para la señora ministra de planificación hasta dónde puede o quiere el gobierno llegar en una reforma integral del estado que venga a corregir el desequilibrio de las finanzas públicas pero que no es una disminución del gasto por el gasto es una disminución racional una asignación racional del gasto público para financiar aquellas políticas públicas que generen bienestar y aquí le hago una pregunta al señor presidente ejecutivo del Banco Central el Banco Central financia más del 50% de su presupuesto con emisiones monetarias el Banco Central históricamente ha venido acumulando una pérdida acumulada que en este momento es más de 2 millones de colones mi pregunta al presidente del Banco Central es qué medidas es posible adoptar siendo el déficit del Banco Central contribuye al déficit es un cuasi déficit fiscal qué medidas está el Banco Central la incapacidad para resolver o ir resolviendo en el mediano plazo este problema el gobierno hizo aportes o ha hecho aportes al Banco Central para contribuir por la pérdida acumulada más de 300 mil millones de colones aumentando obviamente el problema del déficit fiscal entonces mis preguntas son para doña Pilar en el tema hasta dónde se puede llegar con la reforma del Estado y en el caso de don Rodrigo Cubero el tema del déficit y las pérdidas del Banco Central que también contribuyen al tema del desequilibrio de las finanzas públicas muchas gracias y buenas noches muchas gracias tenemos finalmente a don Mario Rojas para ir concluyendo este espacio gracias doña Epsi concluyo con lo siguiente y este avante primero capacidad de diálogo y espacios formales frente a la transformación con servidores regresivas que está en curso propuesta propuesta y respuesta a la precarización laboral y a los cambios en el mundo del trabajo propuesta y respuesta a la regulación ambiental y el extrativismo propuesta y respuesta al debilitamiento y el desvalentamiento institucional propuesta y respuesta al vaciamiento de la democracia convertirlo en una democracia real propuesta y respuesta en materia de derechos humanos propuesta y respuesta en la en la disputa de la economía política ideológica y cultural repensar el futuro solo se hace con una concertación nacional y coincido con Montserrat en el sentido de que tenemos que estar todos en la mesa de diálogo tenemos que estar todos no se vale que la cámara haya un review yo quería preguntar al presidente de la unión de cámaras que como se ha beneficiado él con la con la condonación de 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 Y queremos que al interior de casa presidencial escuchen la posición social y no solo gravite el tema del equipo económico que no ha dado respuestas sociales a este país. Esa es la conclusión de la reunión. Vamos a una concertación nacional, vamos a encontrarnos todas las caras y con respeto, digamos, que vamos a poner todos para sacar este país. Hay un viejo refrán que dice y rozan y rezan que cuando el barco se hunde hasta las ratas huyen. Así que tenemos que estar todos en este diálogo social porque Costa Rica lo necesita y la red renovaron como confederación. Estamos dispuestos a arrollarnos las mangas por este país porque este país no se puede dejar caer. Muchísimas gracias por la oportunidad y muchísimas gracias a todos. Y yo quería hacer una pregunta a don Francisco Llobet. ¿Qué haríamos don Francisco Llobet si rebajamos salarios y quedamos perdiendo el poder adquisitivo a las personas? ¿Quién nos va a comprar en los negocios que tienen muchos empresarios del comercio que usted liderea? Muchas gracias, don Mario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado. Realmente hay algunas respuestas específicas que yo le voy a pedir. Yo no participé. ¿Quién me faltó? Ah, Gustavo Martínez. Ah, ves, don Gustavo Martínez. Disculpe, don Gustavo, que me lo salté. Tiene dos minutos. Ok, no se preocupe. Bueno, gracias por la participación. La verdad es que desde el punto de vista de un ciudadano y desde el punto de vista de todo lo que se ha recopilado, creo que congeniamos en que la calidad de la inversión de gasto público es muy importante. No es solamente recortar, sino es sacarle máximo provecho. No se habló nada de la deuda política, ¿verdad? Que el recorte sería significativo de la deuda política y adicionalmente a ello nadie tocó el tema sobre la parte agropecuaria, que es muy importante. Yo vivo en una zona rural y ese sector ha estado muy desprotegido y ese sector que nos ha levantado tradicionalmente a nosotros nos da de comer. Entonces, sería importante valorar la situación de la parte agropecuaria, pero no de aquellos grandes empresarios, sino del pequeño productor que mantiene a su familia y produce de primera mano ese grano que nos comemos diariamente. Costa Rica somos todos, ¿verdad? Entonces, la parte que aportemos cada uno de nosotros es importante. Así que fue un privilegio para mí estar hoy participando. Muchas gracias y espero que mi participación haya servido para este foro. Muchísimas gracias. Tiene la palabra finalmente don Mario Rodríguez, que tampoco le había pasado la palabra para ir concluyendo. Dos minutos, don Mario. Sí, muchas gracias. Pensé que me iban a dejar sin hablar. Mire, nuestra central quisiera indicar que este diálogo que ha hecho el gobierno el día de hoy, esta catarsis, solicitamos como organización sindical representativa que no se utilice como ejemplo, como justificación para solicitarle al Fondo Monetario Internacional e indicarle que ya se hizo un diálogo social y que ya se ha dialogado y se ha concertado con diferentes sectores. Eso es lo primero que quiero solicitar e indicar muy respetuosamente. ¿Por qué digo esto? Porque don Marcelo Prieto, cuando da las declaraciones, indica que ya tiene todo listo. Y don Rodrigo Cubero, en esa intervención que da, indica que aquí lo que está haciendo es buscando las propuestas para ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, nos preocupa demasiado que se utilice nuestra participación para ir a justificar que ya se dialogó con el pueblo o con las organizaciones sindicales. No lo aceptaríamos. Yo diría que en este trabajo que está haciendo el gobierno de propone, escucha, dialoga, ya hemos indicado en tres documentos nuestras propuestas. En este momento se está escuchando. Nosotros quisiéramos encontrar y conocer las propuestas del gobierno, conocer la documentación y lo que están teniendo. Y luego buscar un diálogo, ¿verdad? Un diálogo asertivo donde esperemos una segunda reunión, una segunda convocatoria para analizar ahora sí las propuestas del gobierno y llegar a acuerdos y un diálogo asertivo. Veinte segundos. Es complicado. Mire, yo creo que si se quiere llegar a un diálogo y a una conclusión se debería de entrar en la evasión fiscal, se debería entrar a los altos salarios y se debería aplicar a la industria que ya se aprobó. Y además la eliminación del impuesto del IVA a los servicios públicos y el refortalecimiento del PAN y el AIA, la Caja y otras instituciones vitales para este país y no entregarlas al Fondo Monetario Internacional como un cheque en blanco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Mario. Realmente le voy a pasar la palabra al vicepresidente. Algunas de las respuestas serán enviadas directamente a las personas que plantearon consultas. Se nos ha agotado el tiempo que tenemos disponible. Solo recordándoles que este es un espacio para visibilizar, para poner los puntos de los diferentes sectores y retroalimentar las posiciones de gobierno. Muchísimas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Celebramos, celebramos en este espacio de diálogo que el gobierno ha creado bajo el concepto de Costa Rica escucha, propone y dialoga. Podemos haber tenido la oportunidad de tener un número tan significativo de personas y organizaciones que han participado en este proceso. Las propuestas, sin duda, son de muy buena calidad y, por supuesto, diversas y eso es indudablemente aportes muy significativos. Se ha visto también con éxito la participación de personas escuchando, proponiendo y, de igual forma, imbuidos a la atención de lo que pasó en el primer foro y lo que está sucediendo en este foro el día de hoy. Yo deseo rescatar también las diferentes posiciones de los panelistas y la calidad, reitero, de sus propuestas. La gran cantidad de personas, eso nos permite a nosotros, sin duda alguna, reafirmar que el proceso de diálogo que hemos establecido va con buen suceso. También deseo destacar que, a pesar de los cuestionamientos, a pesar de las diferencias que ya algunos y algunas han señalado con el proceso de metodología o con la metodología que hemos utilizado, no han dejado de participar, o sea, lo han hecho a pesar de esas diferencias y eso, sin duda, hay que destacarlo. También deseo mencionar que el enfoque, o sea, sobre el enfoque que ha separado a las personas, se han marcado en un enfoque, evidentemente, que ustedes han defendido, pero también debo decir que me siento realmente muy, pero muy contento de escucharlos a ustedes. Y a pesar de que hay diferencias en sus posiciones, que a pesar de que hay, indudablemente, posiciones muy, pero muy distintas, se han marcado en el primer foro en un espacio de respeto absoluto para con las personas panelistas y de igual forma para con las personas del Poder Ejecutivo que estamos acá dirigiendo este foro. Eso realmente me agrada mucho, porque se dio en el primer foro y hoy de igual forma, a pesar de las diferencias que cada uno de ustedes tienen a la hora de proponer los pensamientos que ustedes consideran necesarios a través de las propuestas. Debo destacar también que con la participación de ustedes, muchas y muchos costarricenses están participando, porque ustedes representan un número muy, pero muy importante de personas, o representan como líderes de los sectores, representan a muchas personas, y esa es la voz de todas las personas que ustedes están representando, y eso a nosotros nos agrada profundamente. Pero también debo decir que nosotros, como ya lo hemos mencionado en el proceso, asumimos el compromiso, o reiteramos el compromiso, de tomar seriamente sus propuestas. Conocer las coincidencias y las diferencias, indudablemente, nos ayuda a tomar decisiones más equilibradas en los procesos, o en el proceso de negociación que sostendremos con el Fondo Monetario Internacional. Eso nos ayudará en mucho, sin duda alguna, porque hoy nos retroalimentamos para la toma de decisiones como gobierno, gracias a los aportes que ustedes nos han dado. Deseo cerrar este espacio, o este foro, diciendo que me siento muy, pero muy satisfecho como costarricense, por la capacidad propositiva de las y los ciudadanos representados en las organizaciones, y también a título personal. Pero de igual forma, el sentimiento patriótico que ustedes han demostrado, y que, sin duda alguna, aman a nuestra querida patria. A pesar de las críticas que proponen, eso, sin duda, nos ayuda a buscar soluciones conjuntas. Deseo, en nombre del gobierno, en nombre del presidente de la república, en nombre del poder ejecutivo, a cada una de cada uno de ustedes, darles las gracias. Gracias por sus aportes. Gracias por seguir ayudando a buscar las soluciones que este país requiere. Y eso, precisamente, es lo que buscamos en este proceso que hemos denominado Costa Rica. Escucha, propone y dialoga. A cada una y a cada uno de ustedes, muchas gracias y muy buenas noches.